Estamos en comunicación con nuestro corresponsal de Chascomús y zonas aledañas y conductor además de Somos Chascomús, Sergio Darío Peralta. Muy buenos días. Hola, Bari, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, noticias de Chascomús del día de hoy importantes y complicadas, ¿no? Sí, complicadas, sí, porque ya se venía viendo un panorama bastante negativo en las fábricas que han quedado abiertas todavía en Chascomús y ayer conocimos una desagradable noticia que es que los propietarios de la empresa de MEPA le comunicaron a sus empleados, que son un total de 155, o eran hasta ayer esa cantidad de empleados, que tenían que desprenderse de 100 empleados. Sergio, ¿en MEPA a qué se dedica? Vamos a decirle a la gente para aquellos que no la conocen. Es una empresa metalúrgica que se fundó en la década del 70, creada por un empresario multimillonario de otras épocas, lo llamado César K. Sarabia, un personaje mítico para todos los chascomunenses porque era una persona de quien se contaban anécdotas increíbles con respecto a su fortuna, que era absolutamente inconmensurable, y había ido a vivir a Chascomús para poner esa empresa metalúrgica que era uno de sus múltiples emprendimientos. Era un empresario muy amigo de Juan Perón especialmente, y tenía grandes negociados. Pero bueno, en Chascomús se lo relaciona con la empresa EMETA que él fundó. O sea, tiene más de 40 años la empresa funcionando. Claro, sí, sí, tal cual. Ininterrumpidamente, porque después fue cambiando de dueño, lógicamente, al fallecimiento de César K. Sarabia. Bueno, fue, para que tengan una idea, el único lugar de Chascomús que visitó Néstor Kirchner en dos oportunidades siendo presidente. Los dos actos que hizo Kirchner en Chascomús, ambos acompañados por el expresidente Raúl Alfonsín, también, ambos ya fallecidos, bueno, se fueron ahí en la fábrica EMEPA, porque era el lugar donde se reparaban los vagones, y se fabricaban vagones nuevos también. Vagones de ferrocarril. Vagones de ferrocarril. La verdad es que de allí salieron muchísimos coches, y los contratos eran los que hacían pensar que la empresa iba cada vez mejor. Bueno, ocurrió que después los contratos pasaron últimamente a hacer ya con China directamente, y produce China, no produce Chascomús, con lo cual la empresa dice verse en esta obligación de reestructurarse, y siempre el hilo se corta por lo más delgado, por lo que van a optar por despedir una gran cantidad de gente. Concretamente, lo que ayer, al mediodía, se les dijo en la asamblea, una asamblea muy tensa con los empleados, fue, muchachos, tenemos que desprendernos de 100 de ustedes, o si no, cerrar la fábrica directamente. Un rato después tengo entendido que se logró que la cifra de 100 sea de 80, y que esos 80 cobren de manera completa la indemnización, porque ahora, vieron que con esto que hay del tema preventivo, de deuda, no me acuerdo cómo se llama, generalmente se paga la mitad de la indemnización. Sí, sí, ayer se estuvo discutiendo en la legislatura nuevamente, esta reducción de la indemnización, cómo, sí, en realidad, digamos, el oficialismo la plantea como un salvataje de la situación económica de las empresas, y la realidad es que los trabajadores tienen menos opciones de poder reinsertarse, ¿no? Esa es la verdad. Sí, por supuesto, por supuesto, así que ahora hay que ponerse, no contento, pero al menos conformarse cuando uno se entera que va a cobrar toda la indemnización, o que en vez de 100 van a ser 80 los despedidos. Es muy angustiante. Sí, sí, es terrible. Sergio, ¿cuál es el gremio que representan los trabajadores? ¿Estaban en la asamblea los agarrotes prevenidos? Entiendo que no, supongo que los trabajadores ya habrán visto que la situación de la empresa no era la mejor. El gremio es UOM, Unión Obrera Metalúrgica, y, bueno, personalmente intenté comunicarme con el delegado durante todo el día, apenas tuvo algunas palabras, mensajitos de WhatsApp con algunos de los integrantes del periodismo de Chascomús, entre los que me cuento, pero habló con dos o tres, dos más, y la verdad es que, por ejemplo, yo quise sacarlo al aire anoche en el noticiero y no lo logré porque dice que había tenido una jornada muy extenuante. En fin, el papel de los sindicalistas en este momento, creo que no estoy descubriendo nada con esto, no es el más adecuado a los tiempos que se corren, ¿verdad? Perdón, voy a hacer la gran fantino, pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que el representante de los trabajadores en el día de ayer no atendió a los medios porque estaba cansado. Exacto. Bien, para pasarlo limpio, ¿qué es eso? Exacto. Espero que hoy sí, porque ya hoy, es más, en estos momentos deben estar recibiendo, lamentablemente, los telegramas, los empleados, aunque en realidad tengo entendido que va a haber una reunión hoy en el Ministerio de Trabajo. Claro, te iba a decir, el tercer actor en este conflicto es el Ministerio de Trabajo, ¿no?, claramente. Sí, hoy va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Ciencias Comús, pero el tema de los despidos es prácticamente un hecho, porque ya el mismo sindicato, de alguna manera, en estas escasas comunicaciones que se decía de ayer, están dando a entender que así va a ser. Todo lo que han logrado es que sean 80 y no 100 los despedidos y que cobren la totalidad de la indemnización. Bueno, el panorama en las fábricas en general, esta es una metalúrgica, pero en general, en las fábricas y en el comercio en Chascomús es bastante preocupante en los últimos meses. Hay una fábrica que se llamaba Texas, y en otra época se llamó Massis, fueron fábricas importantes del sector textil. Bueno, Texas cerró directamente el año pasado, y en cuanto a Villa del Sur, por ejemplo, es una fábrica muy conocida, que está ubicada... Sí, sí, sobre la Ruta 2, claro, cualquiera que ha ido a la costa a la vez, sí. Claro, bueno, y además porque uno conoce perfectamente el producto, Villa del Sur y todo lo que allí se produce, bueno, esa fábrica ahora les adelantó las vacaciones a todos los empleados, es decir, va a cerrar en invierno. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, terrible. Aclaremosle a la gente que Chascomús no tiene mucha otra producción más que las fábricas locales, que en las últimas décadas se han afianzado y han dado trabajo... Digo, la gente que queda fuera de estas fábricas no es que tiene una reinserción laboral muy concreta. No, no, hay una gran cantidad de negocios, pero que están atravesando por la situación que preocupa a cualquier negocio de cualquier punto del país, por ejemplo, la plata, ¿verdad? O sea que no estamos descubriendo nada tampoco con eso. Y, bueno, por supuesto que dentro de ese sector de los comerciantes es muy importante el del turismo. Pero, bueno, la fuente en este momento de ingresos de alguna manera de Chascomús pasaría por ahí, por el turismo. Pero, en cuanto a lo que te comentaba de Villa del Sur, bueno, uno ha estado bastante ligado a esa fábrica y la verdad es que nunca se ha visto que cierre. Lo que sí ocurre generalmente en invierno es que tienen tanto stock acumulado de agua mineral que se les va dando las vacaciones a determinado personal en esa época del año porque la producción está asegurada, pero se va exportando. Lo que tengo entendido ahora es que se exporta prácticamente nada y que han decidido dar las vacaciones a todo el personal de modo que va a estar un tiempo cerrado a la fábrica. Sí, terrible. Bueno, esto que hablábamos de las indemnizaciones, Página 12 publica hoy que Pichetto y la CGT se niegan a modificar las indemnizaciones y que sería el primer filtro en el Senado. Eso se lo prometió por lo menos a una delegación de sindicalistas que fueron ayer al Senado. Digo, en la discusión pareciera que una parte de la oposición le va a decir que no al proyecto del oficialismo de bajar las indemnizaciones. Sí, es muy triste ver cómo se van perdiendo los logros sociales, ¿no? Sí, derechos de adquirir. Una indemnización, claro, una indemnización es un derecho adquirido desde hace muchos años, pero además, lo que decía hace un rato, es la forma que tiene el trabajador de poder reinsertarse o generar una fuente de ingreso sin un capital mínimo es muy difícil. Te quedaste sin trabajo y no tenés un peso es realmente muy difícil. Sí, sí, lo de reinsertarse lo veo más difícil, Vanessa. En todo caso, es importante para poder durante un tiempo seguir llevando el pan a la mesa. Lo de reinsertarse es bastante difícil porque no es precisamente fácil de conseguir un nuevo trabajo. Claro. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu informe de esta semana. Seguramente la semana próxima sí vas a salir el viernes. Nosotros mañana no vamos a estar al aire, fue por eso que te adelantamos un día. Bueno, bueno. Hay cosas gratas también y rápidamente te digo que en Dolores, por ejemplo, se hace la fiesta de la torta argentina. Ah, es interesante. Lo hacen en plena calle durante dos días, mañana y pasado. Mañana viernes 25, cierra con la cantante Tormenta y el sábado 26 con el cantante Polo Román. Pero por supuesto que siempre hay artistas locales y hacen una gran torta, la más grande del país, en Dolores, que es considerado el primer pueblo patrio, y reparten a toda la gente. Se ha formado desde hace algunos años eso de la fiesta anual de la torta argentina para el 25 de mayo. O sea, es una sola gran torta, no son diferentes tortas que compiten. También. Ah, mirá. Hay una gran torta y también hay pequeños, bueno, microemprendedores que hacen sus artesanías y algunos hacen locro también. Hay patios cerveceros y es muy interesante la oferta gastronómica. La torta grande es famosa además, o digamos, tiene la caracterización de estar libre de gluten. Ah, mirá, muy bien, para los celíacos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, aquellos que no quieran disfrutar de los pastelitos del 25 pueden ir a comer el fin de semana la torta a Dolores. Sí, feliz día de la patria y, bueno, nos encontraremos la próxima semana. Sí, muchas gracias, feliz día y buen feriado también para vos. Bueno. Ahí estaba Sergio Darío Peralta, nuestro corresponsal de Chascomús y Zonas Aledañas.